La Alborada ya llegó, las montañas rugen en su afán, en sus entrañas están gestando los bravos de la región. El cielo se torna rojo, las montañas han desplorado, han nacido los bravos infantes, que a nuestro Chile victorias cantarán. RIM 23, copia con sangre joven y renovada, a nuestro estandarte daremos gloria, porque brindamos nobles vidas, y nuestro lema por él será morir. Regimiento copiador, juventud que historia escribirá, seremos siempre el primer soldado, el infante de corazón. ¡Bajo el cielo, bravos de la metralla, nuestros bravos infantes cubrirán! ¡Con encaje victorioso nuestro emblema, que en regazo fuerte brazo llevarán! ¡Volverán los valientes camaradas, más en gloria muchos bravos quedarán! ¡RIM 23, copia con sangre joven y renovada, a nuestro estandarte daremos gloria, porque brindamos nobles vidas, y nuestro lema por él será morir!